Utiliza bien el ancho de cancha con Tripico y Piovi, estaciona a Cardoso y a Bota arriba de los laterales, desde esa posición van a enganche, y muchas diagonales a los costados de los laterales de Mainero, fundamentalmente, y de los ceros en menor medida. Es un equipo de buena circulación, pone un 5 por delante del otro, y es un equipo que intenta protagonizar, cortar los circuitos, entender cuándo era darle la pelota a los centrales, que caminen, y que si elegían cruzar, que tenga presión rápida de los laterales nuestros a los laterales de ellos, y si deciden meterla ahí en el lío, cortar el circuito de Bota o de Cardoso, que de ahí inician todo, así que creo que salió bien, estamos contentos, y solo detener estas caídas que traíamos en fila, que simplemente poder empezar a jugar un poco más, con Cristian, que viene un parate, cuando cambiamos por Chancalay, quisimos sostener la posibilidad de que entre y pueda arrancar, como hizo ahí, rematando de izquierda, y no meter el equipo mucho más atrás, después cambié punta por punta, por lo mismo, para sostener el equipo alto, con los dos puntas, para no darle la iniciativa bien franca a los últimos minutos, y el último, para que se pase el tiempo.